Amigos televidentes, muy buenas tardes. Interrumpimos brevemente nuestra programación regular para informarles que en este momento, como muestran las imágenes de Iván Girón, llega el presidente de la República, Laurentino Cortizo, al aeropuerto Guillermo Pán, de la ciudad de Penonomé. Se había anunciado esta visita desde ayer mediante una comunicación de presidencia y es que el presidente de la República tiene prevista una reunión con representantes de la Iglesia Católica encabezados por Monseñor José Dimas José Domingo Ulloa. Ya está con nosotros el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Sí, tengo una reunión ahora, una corta reunión porque obviamente tiene compromiso en la mesa única y básicamente el objetivo de la reunión es exteriorizarle a Monseñor algunos de los temas que se me plantearon ayer en dos reuniones que sostuve con los sectores productivos, Cámara de Comercio, Conepca, PAC, APEDE y otras. Y en la tarde una reunión también de un poquito más de cinco horas con diferentes gremios del sector agropecuario y agroindustrial. Vengo a conversar con él para explicarle la necesidad de que en temas, en la mesa donde está, por ejemplo, la importancia de que esté el sector privado que se incorpore, por ejemplo, si vamos a estar hablando de medicamentos, importante que esté el sector privado, que esté en diferentes otros gremios, por ejemplo, de doctores, de trabajadores de la salud, que se incorporen, inclusive la posibilidad de incluir en la comisión de alto nivel, que ya tiene más de seis meses, está trabajando con diferentes sectores del país, manejar ese tema en esa comisión de alto nivel. Entonces, ese es el propósito. Igual estos productores del país, los verdaderos productores del país con los que me reuní ayer, es importante también que la mesa aquí en Pernomel los escuche. Es importante, y le voy a decir por qué es importante. Es un ejemplo bien sencillo. Si yo voy a negociar una convención colectiva, vamos a decir Capac-Zuntrac, oye, Cenes, ¿con quién negocias, por ejemplo, Capac-Zuntrac? Pues los dueños de estas empresas constructoras con los trabajadores de la construcción. O sea, no puede ser nada más los dueños de una constructora con, por ejemplo, ganaderos, eso no tiene sentido. Entonces, involucrar en todos estos temas los gremios, los sectores, que verdaderamente pueden contribuir a presentarle al país opciones viables. Esa es la idea. Presidente, ¿cómo está el ánimo de su gobierno? ¿Ha sentido tambalearlo con todo este movimiento popular? Y me pregunto si haría usted alguna mea culpa por acciones que ha tomado o ha dejado de tomar y que ha podido ser la causa de todo este movimiento popular. Déjeme decirle que de ánimo, mucho ánimo. Y especialmente en momentos de esto es cuando uno tiene que tener ánimo. ¿Preocupación? Bueno, siempre hay preocupación. Uno como presidente del país, yo vengo de estar enfrentando una pandemia con los panameños. ¿Y enfrentando la pandemia para qué? Para salvar vidas. Eso es importante. En un momento como este, uno de los menos que quiere es tener confrontaciones. ¿Pero usted no reconoce que esto se pudo evitar, señor presidente? Bueno, todo se puede evitar en la vida. Hasta los conflictos que tenemos nosotros en nuestras propias casas. ¿Se ha podido evitar? ¿Se ha podido evitar? Todo se ha podido evitar. Bueno, evitarlo, por ejemplo, esto inicia el 4 de julio. Ya yo ese día ya había salido de Panamá por una semana. Fue el lunes que salí de Panamá. ¿Cuáles eran los temas? El costo del combustible. ¿Qué podemos hacer nosotros como panameños con el costo del combustible? Ya lo hemos hecho. 3.25 es el precio a nivel de toda la región centroamericana el más bajo y bastante más bajo. Hubieron que esperar el movimiento popular. Señor presidente, de igual manera los movimientos sociales. Ahora la asamblea también va a jugar un papel importante, pero ha sido cuestionada. Incluso se señala como causante. No, no, no se excluye a nadie. En situaciones como esta, un país que ha hecho un gran esfuerzo en el trabajo que se ha hecho con la pandemia, porque hablo de país, vuelvo y repito, y no hablo de gobierno, el trabajo que se ha hecho en pandemia, el trabajo que se ha hecho en el programa de vacunación, exitoso, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, un país que ha rebotado desde el punto de vista de la recuperación económica. Lo menos que queremos nosotros es tener este tipo de conflictos que nos retroceden un poco en el tema de recuperación económica. Entonces, buscar la manera de que a través de un diálogo respetuoso podamos seguir avanzando y llevándole soluciones al país, a todos los panameños. Ahora, incluir a los empresarios, ¿no alteraría un poco la metodología de la mesa? Todo esto depende de la metodología y del tema, pero, por ejemplo, vamos a decir, tema seguro social. ¿Dónde está la patronal? Entonces, es importante la patronal. Presidente, el tema educativo... ...el llamado constante a las personas que insisten en cerrar la vía, ¿para qué las abran? No, bueno, eso es importante. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, del alto costo de la vida, del alto costo de los alimentos. Todo esto, cierre, tiene un efecto, obviamente, en el transporte. Entonces, es importante el tema de que cualquier punto que exista en el país, cerrado, cualquier carretera, cualquier calle, que por favor se abra, porque nos perjudica a todos, nos perjudica la salud, la vida de los panameños. Bueno, ayer hablaba, llegó un productor chiquito del área de Tortí, la cantidad de litros, un hombre que decía, discúlpenme, porque yo nada más he llegado hasta sexto grado. Yo le decía, bueno, mi mamá también llegó hasta sexto grado. Y decía, discúlpenme, porque yo no sé cómo hablar, pero lo único que le puedo decir es que en estos días he estado botando leche de las vaquitas que tengo, que me levanto a ordeñar. O sea, nos afectamos nosotros mismos, y lo que no queremos es que nosotros mismos nos afectemos por el costo del combustible, por el alza de los alimentos, todo producto también de una guerra. O sea, recuerden que todo esto, esta alza comenzó con el conflicto en Ucrania. Entonces, lo más importante es que nosotros como panameños nos hablemos, nos sentemos a buscar soluciones. Siempre lo hemos hecho. Y mientras nosotros hagamos eso, nos va a ir bien. Presidente, 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 una última pregunta. ¿Habrá alguna alternativa? ¿Habrá alguna alternativa en ese sentido? ¿Una mesa paralela, por ejemplo? Esa es una muy importante pregunta con el tema de los docentes. Nosotros hemos tenido más de dos años en pandemia. Nuestros estudiantes han estado por dos años verdaderamente no recibiendo la calidad de la educación que se requieren, obviamente por razones obvias. Se ha hecho un esfuerzo enorme, donde incorporamos también a los docentes, pero un esfuerzo nacional para tener operativas, la palabra operativa, la mayoría de las escuelas y colegios. Entonces, tener a nuestros estudiantes en la casa. Yo le pido a los docentes que regresen a la escuela, que nuestros niños, nuestros jóvenes requieren estar en el salón, estar estudiando, estar viendo a sus compañeros y estar aprendiendo, porque al final la competencia no es solamente aquí en Panamá, es una competencia internacional y tenemos que preparar a nuestros estudiantes a que puedan enfrentar esa competencia que existe a nivel mundial. El tema de recuperación económica, un tema importante. Por eso es, y yo lo reitero, ponernos de acuerdo. Si eso lo hemos hecho siempre, siempre hemos hecho eso. Entonces, pongámonos de acuerdo. Ahora mismo estamos pensando en un momento de esta naturaleza. Nosotros tenemos a la mayoría de los ministros todo vinculado en diferentes temas. Y entonces es bien importante mantener un equipo en este momento consolidado para poder ir desarrollando en temas que en tres años estoy seguro que tienen mucha información. Entrar ahora mismo en este momento, vuelvo y fíjate que he repetido, en este momento, con un cambio, la curva de aprendizaje podría reflejarse en una mesa de negociación. Entonces, eso es bien delicado. Yo le doy las gracias y siempre han cubierto nuestras actividades. Ustedes siempre han estado en nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.